Música 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 Y bueno, nos quedamos aquí en este ascensor Que... Bueno, esto estaba roto Tenemos que continuar por aquí Pero si no me equivoco Espérate Necesito una llave O sea que Tengo que venir por aquí Tengo que seguir la sangre Vale Ay, mal rollo Y ha arrancado la cabeza Tengo una nota, tengo una nota Seguridad absoluta Vale, no puedes hacerme de Chris Walker Ese cago por un gran diceo Al que le gusta Arrancar cabeza Que es el que vamos a ver Le he oído murmurar algo sobre protocolos de seguridad Y el mosquito se me puesto en la pantalla Joder Mosquito Vete Le he oído murmurar algo sobre protocolos de seguridad y contención Y si no es el problema Y si está intentando arreglarlo Me cago en el mosquito Mira, 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 mira Mira, mira, mira Lol, tío Vamos a poner la visión nocturna Está cerrado Está cerrado ¡Ey! 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 Que no veo Y bueno LOL, tío Nuevo objetivo, sale a través de la ducha Maldollito Nada No hay radio, no hay radio, quiero usar radio No hay pila Joder, está lloviendo, ¿cómo no? ¡Eh, eh! ¡Échate atrás! ¡Échate atrás! ¡Échate atrás! Mira que te lo dije ¿Y por dónde voy? A lo mejor... A la ventana, a la ventana de la derecha Sí, vuelvo al punto de encontrarlo Tengo que entrar por ahí o tengo que seguir Tengo que seguir Verá ¡Tengo que estar con la ventana de la derecha! ¡Tengo que estar con la ventana, a la ventana de la derecha! ¿Tengo que estar con la ventana de la derecha? ¡Va! ¡Va! Joder, aquí ya que hay algo, a ver No hay pilas ni nada, ¿no? A ver Eh, aquí hay algo Eh No me jodas, tío Corre, la otra puerta, ¿cá hay otra puerta? ¿Dónde? Ahí Maréalo, maréalo Maréalo como sea Corre y sal por donde ha entrado Sal por donde ha entrado el bicho ese No sé cómo voy a salir por ahí Por la ventanilla Por la ventanilla, ¿no? Me arranca la cabeza, ¿no? O a mi imaginación No es tan fácil como parece, joder Corre Pero por donde hay que irse No sé, pega, hostia Métete en algún sitio Alí arriba Sí, señor Hostia, pues me he subido sin cara, ¿eh? No, por ahí no, por ahí no Por ahí no, que es por donde ha venido Por ahí no, que es por donde ha venido Cago en tu Vale, por ahí no era Sal, pero sal, sal No me has quitado el rojo Porque te habéis en rojo Me cago en la puta, tío A ver A ver Lol, tío Por ahí no, obviamente Eh, no me he metido, ¿eh? Porque eso tiene que complicar tanto las cosas, tío Eso tiene que pasar Esto sí he hecho No levanten la cabeza No levanten la cabeza Me encuentro un camino alternativo a la ducha Tengo aquí un colega Que está diciendo Uff, que asco, chaval Eh, 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 eh ¿Qué suena? Debajo de alguna cama Debajo de alguna cama Corre La cama capital No, no, no No, no, no me mire Tire, tiene Lol ¿Para dónde tengo que ir para allá, no? Uff, joder Joder No puede subir la escalera Más rápido, mamón No sé si hubiera empezado a dar vueltas por aquí Pero ahí se puede, ¿no? Por aquí no coge el gordo, ¿no? No lo sé Hace todo ¡Joder! ¡Yo estoy antigano! No, yo ¿Y si estás ciego por qué me miras? ¿Que nada me miras? ¡Que nooo! Yo, tío, no puedo ¿Qué hago? ¿Por dónde se sale? No sé, pero vas andando Y hay un buque que te está siguiendo, ¿vale? Por el otro lado, ¿no? Pero ahí es por donde ha entrado ¿Por eso? Bueno, pero hay otro camino Vale, nada Vale Vale Puto hueco, tío No, no se puede No, no se puede No, no se puede Decarga acá Decarga el galón ¿Y aquí qué? Si entra en alguna dirección intenta subir arriba A ver, por ahí arriba Esto es para el curti o en toda regla Por ahí no ¡Aaah! ¡Quita! 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 ¡Que me quiten, mamón! ¡Hala! ¡Póxima vez viene! ¡Cira! ¡Hasta la ilusión en tu vida! ¡Hasta la carrera en su puto! ¡Eh! ¿He subido? Sí, pero aquí está la ilusión en tu vida Para la fase de iluminada, te quedé hasta la pula Pero es que no hubo un cipote, si no Por ahí no ¡Aaah! ¡Mueve! ¡Corre, corre, corre! Sí, tú mismo, no, no Que solo te ha pegado un cipote Solo te ha pegado un cipote ¿Y una mierda? Sí, era por ahí ¿No? No, ha probado a subir No, 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 es que solo te ha pegado un cipote Era por ahí, es por ahí ¿No ves que hay una cornisa Tengo que continuar hasta allí y volver a saltar? No, 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 mira, mira Ha subido la cámara No podras, no podras No hay nada Tiene que estar con la niña de mis pies Bueno, me voy corriendo Me cago en su puta madre Ratón, venga Hola ¿Qué tal? Nada Por ahí, ¿No? Sí, sí, la cipote ¿Y quién? Tiene cámara encima En la lucha En la lucha En la lucha De lucha ¿La lucha? ¿Para dónde? Guarda ahí Guarda ahí Ahora es el proyecto, ¿no? Creo que sí Algo así es, ¿no? Para Vale 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 Hay una pilla Lo ponen ahí para que te agachen, ¿no? A ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿qué tengo que hacer? No sé, pero bajar, ¿cómo pueden ir a un palo? Sí, pero todos te hacen hacer bajar, ¿sabes? Eh Encuentra la forma de salir de la alcantarilla Aquí no hay nada, ¿no? No hay nada para atrás Hay que contar la forma de salir ¿Ahí se puede? Ah, pues sí se puede Lo has visto, ¿no? ¿El qué? Lo que ha pasado por ahí, ¿no? Lo que ha pasado por la derecha Yo... Pero ilumínalo, míralo, a ver que... A ver que cae, a ver que cae, a ver que cae, míralo para atrás A la derecha Ahí, ahí, ahí Sí, míralo, a ver que cae Voy a entrar por ahí Verás cuando gire Verás cuando gire la cámara Mientras que no estoy utilizando los objetivos Mientras que no estoy utilizando los objetivos Gira Dos válvulas para descargar agua Sí, está cuando vas a por ahí Quita la derecha de la zona Que... Para... 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 ¿Ha sido eso? Sí, el tipo ¡Ay, el gordaco! ¡Escóndete donde sea! ¡Ahí no! ¡Pero voy corriendo! ¡Que te quita, gordo! ¡Que te quita, gordo! ¿Queda entrar, mamu? ¿Que te ha cogido? Corre, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí ¿Sabes hacerlo en la puerta? Eh... Me arranca el corazón, ¿verdad? Joe, te toca, no Demasiada tensión para mí ¡Uff! Interesante está esto, eh Voy a poner... Joe Venga, te viene, gordo ¡Ah! Mi turno Cojonudo Se está colocando Tranquila, hermano Vale Tengo que activar... Tengo que activar... ¡Dao para curar la sacación de... Tengo que activar... ¡Dao para curar la sacación de... ¡Woo! Tengo que activar la sacación de... ¡Meotras! ¡Madre, enfermo! Tengo que activar la sacación... Tío no me joda... ¡Puño! ¡Tío no me joda! ¡Y no me joda! la tengo la tengo la tengo tengo la alterna hostia que hostia me ha liado quítate del medio no lo sé al menos ya activa una supongamos que por aquí no me jodas tío hostia tío 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 t esto es lo que se hace esto es... esto es para la otra escueta de papita esto es... esto es... mira las animaciones que viene a echar tanto y luego... estoy comprando joda la luz estoy oyendo cadena joda joda puta suerte tienes ostias llevas 35 puntos grabados echarlo arriba para ir para la derecha pues sal ahora creo que no se si es por ahí o no 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 por ahí es por donde no lo he venido está chondo ya tienes que subir a la derecha por la derecha aquí va abajo y ahora que habrá tanto abajo no lo sé yo bueno bueno vamos a ir viendo por aquí ya es bueno subirlo si pero espérate que baje a que encuentro chan 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 vamos a dejarlo aquí bueno bueno joda 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 No, no, no...